Música Muy buenas tardes Luis Horacio y amables televidentes, efectivamente se han recuperado tres cuerpos hasta el momento de los cuatro mineros que se encontraban atrapados en la mina La Playa 2 del municipio de Angelópolis En este momento los organismos de socorro trabajan intensamente por recuperar el último cuerpo que se encuentra en el fondo del socavón Teletoquia Noticias habló con la familia de uno de estos mineros atrapados Fabio Alonso Montoya fue el segundo minero recuperado la noche anterior de la mina de Angelópolis Ahora su familia procederá a darle cristiana sepultura Eso entre más rato, entre más rato nosotros nos vamos angustiando más, nos vamos angustiando más porque nosotros quisiéramos sacarlos para darles una cristiana sepultura, hacerles como el velorio que se llama Hasta el momento los organismos de socorro han recuperado tres cuerpos de la mina El personal que quedó a cargo anoche de servicio acá colaboró en la recuperación del cuerpo de una persona a las 11 y 40 Ya hizo el procedimiento por parte de la Sijín y hace aproximadamente por ahí una hora se recuperó otro cuerpo Por su parte las autoridades locales aseguran que continuarán hasta que recuperen el último cuerpo Las unidades de socorro aquí están todas presentes, también las locales, hemos tenido mucho apoyo en algunos municipios del suroeste como también de Azomisi y estamos aquí hasta que todo culmine, hasta que el último minero afuera de aquí no nos vamos Estamos muy pendientes y comprometidos con todo nuestro gobierno minero Bien, vamos a seguir muy atentos de cómo evoluciona esta problemática de la minería y por supuesto el rescate de los últimos cuerpos o del último cuerpo que todavía se encuentra en el socavón Continúan ustedes con más Teleantioquia Noticias, muy buenas tardes